Mis amigos llegamos al segmento final de idioma deporte por el día de hoy como siempre muy agradecidos Recuerden que estamos todos los lunes, miércoles y viernes brindándote lo mejor en la materia deportiva Dejábamos en suspenso lo que es nuestra acostumbrada frase del día Vamos a leerla para todos ustedes para darle de esta manera respuesta Y dice así, nada más y nada menos que Ronaldinho es más grande que yo, exactamente 4 centímetros Yo creo que Ronaldinho particularmente es un poco más pequeño que yo Aquí vemos quién lo dijo, Alberto Ferrer Y la respuesta correcta es la número 2, el rey Pelé, Edson Arantes Donacimiento Sí señores, tendríamos que hacer 30 programas consecutivos para dirimir quién fue mejor Si Maradona, si el rey Pelé, bueno, definitivamente es un cuento de nunca acabar Pero ambos marcaron historia en lo que es el deporte rey como lo es el fútbol Y precisamente hablando de fútbol tenemos que hablar de la Copa Libertadores, señores Ayer el estadio Agustín Tobar de la Carolina en Barina se vistió de gala Para recibir nada más y nada menos que al equipo de mayor trascendencia En lo que es nuestro continente como lo es Boca Yo no estamos viendo imágenes de este encuentro en el cual el partido Lamentablemente, decimos nosotros, pero muy buen resultado para el Zamora Quedó empatado a cero Nos quedamos con más ganas de ver goles sin duda alguna Un encuentro que a ratos se tornó aburrido De verdad que rechazo contundente por parte de los fanáticos A lo que fue la transmisión por parte de la cadena argentina Quien definitivamente decía que el encuentro estaba muy aburrido Y que pensaba que Boca y Uno les podía hacer mucho mayor daño A un equipo que ellos inclusive se aseveraron Que no sabían si había sido campeón o no en nuestra liga Una falta de respeto, honor a quien honor merece Y de verdad que habría que revisar un poco Habría que revisarse un poco y tener un poco más de respeto Sobre los diferentes clubes que hacen vida En este importantísimo torneo como lo es la Copa Libertadores Bueno no pudo el Boca con el equipo del Zamora No pudo imponerse Y también tenemos que hubo un rechazo contundente Al homenaje que se le rindió al jugador argentino Riquelme Bueno los jugadores venezolanos dicen que Hay mucho talento venezolano en este país Como para rendirle homenajes Y nombrar hijo ilustre de la ciudad de Varinas A un jugador extranjero Sin duda es lo que nos preguntábamos Riquelme al menos que nosotros sepamos No ha construido una escuela Básicamente no ha hecho mayor Creo que nunca habría pisado Varinas en su historia Y bueno nos parece un homenaje Nadie duda de la capacidad por supuesto Como futbolista de Juan Román Riquelme Sin embargo creo que parece muy a destiempo Y sin asidero alguno Él concederle este título a el astro argentino Cierto que ayer también hay que destacar un poco Sobre lo que fue el planteamiento técnico Del colombiano Oscar Gil Por parte del Saroma de la Zamora Muy bien parado en cuanto fue su planteamiento táctico Y definitivamente supo contener los embates De un grande como lo es el Boca Juniors Y siguiendo en esta tónica por cierto De lo que es el rechazo a este premio Otorgado por parte de la alcaldía de Varinas A Juan Román Riquelme Tenemos que tomar rincón Uno de los pilares de nuestra vino tinto Comentado a través del Twitter Al igual que David Souto Nuestra primera raqueta venezolana Que no pudo estar por cierto en Copa Davis Debido a una lesión Hacían su reclamo a nivel público Sobre esta distinción a Juan Román Riquelme Sí, decía Tomás Riquelme Condecorando a Riquelme en Varinas Si bien es un fenómeno con una carrera exitosa El fútbol tiene códigos Sentenció este futbolista venezolano Yo creo que eso resume todo Sin duda alguna Es que se justifica la crítica Porque es que en realidad Hay tantos jugadores de fútbol venezolanos Que fueron los que construyeron este sueño Que estamos viviendo hoy Que es tener una selección ganadora Entonces darle un premio de esta naturaleza A un extranjero no se justifica Sí, yo insisto en mi posición De que el fútbol da para esto Y da para mucho más No hay problema No hay problema que se reconozca Un jugador extranjero Como no, bienvenidos a nuestro país Pero también a los venezolanos Este tipo de reconocimientos A tantos jugadores buenos Que lo merecen Así es Recuerden amigos también Que hoy el Táchira va a estar debutando En la Copa Libertadores Se estará midiendo ante el Corinthians Ante el Tima Un equipo que viene diezmado Ya que nos contará con Adriano Con el emperador Y el peruano tampoco Luis Alberto Martínez Estará en la partida Para el cuadro brasileño Así que hay que estar bien pendientes Con la actuación del carrusel aurinegro Que estará debutando hoy En Copa Libertadores Pasamos rápidamente de temas Y tenemos que hablar De la Vinotinto Ya César Farías anunció Lo que será El equipo O la selección Que estará viajando a Málaga Para enfrentarse el 29 Del presente mes Nada más y nada menos Que ante la furia española Así que vamos a estar bien pendientes El listado Está convocado Entre los jugadores Más destacados Por supuesto Daniel Hernández Del Valladolid español Rolf Fletcher Del Parma De igual manera Andrés Tuñas Del Celta de Vigo Osvaldo Vizcarrondo Del América de México Fernanda Morevieta Pilar en la defensa Sin duda alguna De la Tech Geek de Bilbao También tenemos que Miki Miguel Vitali Una gran adquisición Para el cuadro Vinotinto Teniendo un muy buen nivel En este torneo Clausura De Nicolás Fedor Del Getafe español Tomás Rincón Del Hamburgo de España Fran Florencio El hermano de Rolf Del Grashopper De Suiza Julio Álvarez Del Numancia César González De River Plate Y del Maestrico González También destaca Ruber Quijada Del Monagas Sport Club Está recibiendo Una nueva oportunidad Quijada Que ha tenido Un muy buen desempeño A lo largo Del presente año Y también del año 2012 Ahora pasamos De lo que son Las competiciones De selecciones nacionales A la competencia Más importante Del mundo En lo que respecta A clubes Y en la Champions League Y resulta que ayer El Barcelona Quien lo diría Se impuso Ante el Bayern Leverkusen Tres goles por uno Si señores Por aquí celebran El estudio De idioma de deporte Y hay que ver La manera tal Ayer un solo protagonista En este encuentro Y se llamó Alexis Sánchez El chileno Aquí lo estamos viendo Anotar su primer tanto En la Liga de Campeones Si bien es cierto Tuvo un pasado Con el Udinese Tuvo participación Con el Udinese Nunca marcó El chileno Y de esta manera Anotaba Lo que es su primer tanto Con la casaca Del Barcelona Y su primer tanto En su cuenta En Liga de Campeones Una magistral Definición Para el jugador Chileno Que de esta manera Anotaba su primer tanto Del encuentro El equipo Del Leverkusen Muy diezmado No contó Ni con Michael Ballack Ni con Tranquilo Bernetta Entre otros jugadores Y en esta jugada Pasaría Corluca El centro Para que Classic Se adelantara Ante los dos Defensores centrales Del Barça Y de esta manera Colocara el uno por uno Transitorio Hay que destacar Que Gerard Piqué No jugó este encuentro Debido a haber tenido Un accidente automovilístico Que no le permitió No pasó a mayores Gracias a Dios No pasó a mayores Pero no le permitió Viajar a lo que fue El Bay Arena En otros juegos De Champions Tenemos que El Lions Se impuso Un gol por cero A la Poel Sí señores Antes de despedirnos Vamos a colocar Para todos ustedes Aquí estamos viendo Imágenes De lo que fue Este encuentro Entre el Olympique Lyon Y nada más y nada menos Que la Poel Nicosia En el cual El conjunto francés Celebró la victoria Uno por cero Aquí estamos viendo El brasileño Michel Bastos Anotar un tanto Que fue más que suficiente Para que el Lyon Siga avanzando En su sueño De Liga de Campeones Amigos Antes de despedirnos Vamos a colocar A su disposición Para que hagamos Este encuentro deportivo Las predicciones Con los encuentros Más rutilantes Para lo que será Desde hoy miércoles En adelante En el maravilloso Mundo del deporte Vamos a ver en pantalla Parte de lo que son Nuestras predicciones Tanto de nuestro equipo De productores Como de estos servidores Alberto Ferrer Y Edwin Palma Creo que hubo Criterio unánime En torno al encuentro De Dallas y Denver Definitivamente Todos apoyamos Al cuadro de Dallas El actual monarca De la NBA Y con respecto A la Champions League Se juega el Arsenal Contra el Milan Alberto Vamos a ver en pantalla Dividida Dividida La opinión Del equipo De idioma de deportes Tenemos que El señor Edwin Palma Apoya Apuesta por el Arsenal Muy buen nivel Está mostrando El cuadro con él En este momento Y el señor Juan Diego Faria También apoya Al Arsenal Mientras que Mi persona Y el señor Yajan González Apoyamos Al equipo italiano El Milan Recuerden que ustedes También a través De nuestras vías de contacto Pueden interactuar Junto a nosotros Pueden emitir cualquier comentario Y cualquier sugerencia Y sobre todo Su pronóstico Siempre va a ser válido Y lo vamos a estar canalizando A través de nuestro espacio No hay tiempo para más Alberto Nos despedimos Con ustedes amigos Será como siempre Hasta una próxima edición De idioma deportes Así que Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!